La izquierda delante 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 Vamos aquí hacia un poquito, vamos a quitar un poquito tierra. Vamos a quitar un poquito tierra, bueno. Seguimos de frente, quitar un poquito. Vámonos más tierra, más tierra, más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. Vámonos más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. Vámonos más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. Vámonos más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. Vámonos 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 más tierra, más tierra. Vámonos más tierra. Vámonos más tierra, más tierra. Vámonos más tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!